¿Cuál es tu nombre? Tachi Tachi Top model en Margarita Super 9 Número 1 Muy bien Tachi, lo importante no es tener Si no sabe usar Sabe usar Sabe usar Tachi Vamos a empezar con traje romano Lo voy a tomar aquí igual Y luego sube ¡Wow! Esta Tachi bonita, buena moza, elegante y tropical Tachi Toro 24 Tachi Pon atención En Brasil Se usa la canga así Abre brazos Eso es Así se usa la canga en Brasil Si No, vamos eliminar este modelo Lula, modelo viejo Aquí y aquí Tachi, así ¡Wow! Tachi, vosotros estamos esperando El modelo Tachi de Brasil así No Nunca la punta La punta va abajo, aquí Aquí Va a ser el nudo aquí así Tropicado Número 1, muy bien Ahora viene el modelo Tachi Modelo Tachi Modelo Tachi Modelo Tachi Cómo ponte la cámara Frente a la cámara Frente a la cámara Frente a la cámara Ponte la atención ¿Cuándo son las vacaciones allá? A siete Ya por ahí viene Felipe ¿Pone ser Felipe? Sí Viene el nueve Tachi, el nudo va aquí, aquí no, y aquí no, aquí, ponga atención, ese es falda corta, ahora va a usar elegante, aquí así, ahora se elimina panza, todo, el nudo Tachi va aquí, para que cuando baje el brazo no tape la caída, da la vuelta completa, va a usar largo y corto, largo, va a usar corto y largo, ¿Cuál es tu marido, este? Te puedes comprar dos a Tachi y uno a la otra, corto y largo, corto y corto, ahora ponga atención aquí, va a llevar la canga aquí, date cuenta abajo Tachi, muy largo, muy largo, aquí y acá, así, Ahora va a usar la bata para salir del baño